Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, rescatan a 73 pescadores nicaragüenses en aguas de Colombia. Las autoridades navales colombianas negocian con sus homólogos nicaragüenses la repatriación de los pescadores. Suman 53 los casos positivos del Zika en Nicaragua. De 20 muestras que se procesaron en las últimas horas, 6 resultaron positivas, informó el gobierno. En internacionales, virus del Zika persistió el semen de un hombre británico por dos meses. El hallazgo levanta nuevas interrogantes para las autoridades sanitarias que batallan por conocer todo sobre el virus vinculado con la microcefalia. En deportes, confirman pelea de Román González y Mac William Arroyo. El chocolatito peleará contra el puertorriqueño el próximo 23 de abril en el Forum de Inglewood, California. Y en fama, Ricky Martin le está pidiendo perdón a su exnovio. El cantante boricua lanzó Perdóname, se llama su más reciente canción. Para estas y otras informaciones visita elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.